voy a empezar la semana con un egg fasting última semana antes del viaje así que ahora me comí para ir preparando el estómago un pedacito de grana padano y acá estoy haciendo un omelette que lo estoy haciendo en el moldecito pero no tengo ganas que se ensucie toda el fresco hace que usarla y va a ser un omelette con tres huevos y un poco de mozzarella hoy mantengo todo el día huevo queso queso huevo y nada más quiero mostrarles la etiqueta de grana padano espero que se esté enfocando bien que tiene 0 gramos de carbohidratos muy lindo en grasas 29 gramos de grasa cada 100 y tenemos 33 gramos de proteínas cada 100 entonces no tenemos carbohidratos tenemos buena proteína buena grasa esto es un buen alimento fíjense que no tiene azúcar no tiene nada y si nos vamos a los ingredientes leche sal cabrio no sé qué es lisosima da huevo o sea un poquito de algo de huevo a detener naturalmente privo dilatoso o sea dilatoso obviamente por el tipo de maduración que tiene tampoco tiene lactosa lo di vuelta hay que de infladito como si fuera eso lo di vuelta así que me voy a fijar si está bien conocido fueron 10 minutos de fryer y nada más y voy a almorzar esto si no sin falta sin nada porque hoy es fácil menú de la noche me hice otro melet con esta forma porque nada el otro no encontró el otro molde chicos y son tres huevos con queso y además con mi algunos cubitos de este grana padano bueno como les comenté cero carbohidratos más los tres huevos que me voy a comer ahora y un poquito de aceite encima y tome casi dos litros de electrolitos hoy porque me hacían falta así que bueno así arranque este martes si yo les digo que llueve de vuelta ustedes me creen miren me vine a hacer una del citometría y después del el fasting de ayer perdonen les mostré dos cosas son las dos cosas que comí nada más esos dos ponerle omelette de huevo y queso nada más y ahora sí corte el ayuno con un cappuccino que obviamente por el poquito de leche que tiene de cacao me corta el ayuno pero bueno ahí no se esté muy tentado hacer el fasting pero no creo que voy a hacer huevo queso y voy a poner un poco de atún también ahora les voy a mostrar cuando llegue a casa primero tengo que pasar por el dentista la tita de atún tengo que son unas hojitas de albahaca estas si me las voy a permitir pero con un poco de ajo y ahora le voy a agregar las yemas del huevo y no va a ser como unos huevos rellenos como para cambiarle un poco el aspecto ya que estoy comiendo así tan básico esto esto es muy rico porque ahora lo voy a complementar y les voy a agregar además de sal y pimienta también pero le voy a agregar pimentón y además del pimentón le voy a agregar salsa sriracha que a mí me encanta y es picante acá tengo yemas de tres huevos porque me voy a comer por los tres huevos y cualquier cosa me como más para alcanzar y sobra para rellenar y acá tengo falta porque tentación entonces voy a rellenar con esto y con un poquito de falta así rellenos con el quesito crema apenas de queso crema tú me las yemas y esas hojitas apenas de albahaca y mucho condimento entonces ahora yo obviamente lo voy a poner a todos les voy a poner él hoy se cae el guacamole arriba pero para la foto lo voy a preparar bien porque seguramente esto va a ser foto del blog de esta semana miren qué lindo plato ya probé uno no saben lo rico que quedó solo súper 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 recomiendo qué rico y qué fácil por favor cómo les va estoy un poco nerviosa porque nada tuve dos cambios de horarios en los vuelos el que va de el cairo a tokyo el vuelo original se canceló me pusieron otro vuelo por suerte pero bueno son todas cosas que estoy muy sobre la hora de arrancar el viaje y bueno ya empiezan un poquito las tensiones ya tengo la maleta preparada la mochila preparada ya saqué los pasajes que van al aeropuerto de milano pero bueno estoy un poco tensa así que anoche no cené estuvimos picoteando algunos pedacitos de queso a la tarde y no cené y ahora les voy a mostrar lo que me voy a preparar muy rápido porque hoy es día de pacientes voy a resolver el almuerzo mega rápidamente con una lata de sardinas que estoy muy antojada de comer con un huevo duro con aceitunas con palta y con este queso que me tiene loca no tendría podría agregar un par de huevos más la verdad es que no tengo mucho tiempo y ahora les voy a mostrar el plato terminado ahí miren lo que me dicen las uñas el plato terminado así ya lo ven no comí nada estoy haciendo un fasting súper súper prolongado pero ahora sí tengo hambre y son ya a ver para que se den una idea 13 y 28 bueno hice un platazo al final se acuerdan los rollitos que les mostré el otro día cuando viajamos a un tren bueno obviamente compré más porque están muy ricos media palta que es bastante grandecita queso parmigiano relleno el huevo las sardinas a ver yo sé que mucha gente les saca el centrito pero chicos esto es puro colágeno entonces yo se lo dijo a mí me gusta y algunos aceitunas esto va a ser mi almuerzo fresco de el día después si tengo un ratito de tiempo les quiero comentar algo entre sesión y sesión voy a comer la mitad un yogur proteico que me quedo de esos que suelo comprar yo tiene 25 gramos de proteínas y vamos a revisar y no enfoca si no se enfoca bien igual por las dos le voy a sacar una foto es bajo en carbohidratos y es la mitad pero me comí la mitad la mitad cuando me la comí ayer o antes de ayer no me acuerdo si lo grabé o no y ahora me voy a comer la otra mitad 3,6 gramos de carbohidratos cada 100 yo estaré comiendo menos todavía que 100 no tengo idea del lío que puede llegar a ver acá atrás porque es todo medio un revuelo porque estoy preparando nada los detalles finales de el viaje que me estoy llevando para el vuelo la verdad es que voy con la intención de no comer carbohidratos durante el vuelo entonces estoy llevando queso espero que pase por la aduana porque la verdad que es la primera vez que voy a áfrica de milano nos vamos a egipto y ahí tengo una escala en el cairo así que no sé si pasará el queso lo llevo es el mismo tipo de queso que venden en el aeropuerto entonces me llevo eso me llevo el chocolate bajo en carbohidratos y creo que me voy a llevar unas avellanas para tener para picotear y realmente de la comida que me venden en el avión lo único que quiero comer son las proteínas nada más vamos a ver si logro cumplir lo prometo que voy a grabar todo esta vez voy a tratar de grabar también en el avión para mostrarles que me dan estoy volando con el shift air y también va a ser la primera vez estuve buscando reviews reviews son buenas así que vamos a ver qué me espera con eso y cuando estamos con un poco así como una revolución de nervios y todo eso lo mejor en mi caso es si no tengo hambre realmente no comer me siento muchísimo mejor eso sí mantenerse siempre hidratado muchos electrolitos eso sí ayer me tomé como dos litros puros de electrolitos porque mi cuerpo me estaba pidiendo que lo hidratada de esa forma a ver son las 10 22 03 no sé si se ve ahí estoy terminando de editar el último vídeo para el canal para cuando yo todavía esté en japón con la clase 16 o sea que cuando yo esté en japón la semana que viene se van a empezar a subir los lunes y los miércoles clases y los viernes recetas después veré cuando esté en tránsito volviendo para acá cómo hago porque la verdad es que lo que tengo ganas ya es de subirles los blogs de lo que esté comiendo lo que haya comido en japón son las 10 de la noche no voy a cocinar absolutamente nada la verdad es que estoy bastante nerviosita ya siempre ya no termine de trabajar con pacientes alrededor de las 8 de la noche y bueno quería terminar de editar y ahora termina de editar este blog y lo subo así que se va a subir tarde pero es el último blog antes de salir de viaje el viernes van a tener una receta y el sábado arrancó para un poco estoy muy emocionado estoy muy nerviosa y bueno yo voy a grabar para el otro canal que no le di la verdad que no subí más vídeos en nuestro canal porque era una elección si subía vídeos y me ponía a editar vídeos para el otro canal no podía completar estas dos semanas que son seis vídeos y la verdad que priorice este canal quise que ustedes tuvieran contenido y bueno retomar el otro canal con el viaje a japón pero bueno nada quería decirles eso estoy muy feliz de estar compartiendo todo esto con ustedes y bueno después les voy a compartir también todo lo que vaya comiendo en japón y después tendrán también en el día a día en el otro canal así que nos vemos en el programa y si llegaste hasta acá le quieres dar like al vídeo suscribirte al canal y seguirme en la cuenta de instagram porque obviamente ahí voy a compartir todos los días lo que esté haciendo allá en este viaje así que bueno te espero en la cuenta de instagram y nos vemos en el próximo